¿Cómo? Que le sacó mocos el frío ¿Te sacó el mocos el frío? Sí ¿Y te gustó la playa? Sí ¿Qué te gustó de la playa? Todo, todo ¿Todo, todo? Los aguas Los aguas ¿Y te gustó el agua? Sí Estabas jugando en el agua, ¿verdad? Sí ¿Y estaba fría o calientita o rica? Frío ¿Estaba fría? Sí ¿Pero estaba rica o no? No ¿Pero cuando estabas ahí sí decías que muy rica Que no te quería salir? Muy rica Oh Ok ¿Y la arena? Sí Sí ¿Te gustó la arena también? Sí Nice Good job ¿Quieres ir otra vez a la playa otro día? Sí Ok, mi amor ¿Quieres ir otra vez a la playa 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 otra vez a la playa